¿Qué obole, pijis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy Echavid y el día de hoy estamos en un nuevo videito de Raw Company y pues bueno, como ya es costumbre en este canal señores, como ya es costumbre en este canal, pues bueno, el día de hoy se hizo la actualización de lo que es la tienda así es de que, pues vamos a echarle ya sea bien lo que es un vistazo y pues bueno, ya saben, como siempre, pues dar una pequeña opinión rapidísima así es de que, para no perder tanto tiempo señores, vámonos directamente a la tienda para ver qué pusieron de nuevo estamos en la pestañita señores y pues bueno, obviamente yo ya la había revisado, yo ya la había revisado y es que la verdad hay dos, tres cositas que me han gustado sin embargo, pues bueno, como pueden ver nada más tengo 250R dólares, pero no me alcanza absolutamente para nada así es de que, vamos a comenzar con la pestaña de destacado y es que han hecho rotaciones y hacia bien también para las nuevas skins o bueno, no nuevas skins, sino han hecho una nueva rotación para poner de nuevo las skins que ya habían salido anteriormente ¿de acuerdo? así es de que, pues bueno, vamos a empezar primeramente con lo que es la skin de Anvil que la verdad es de skin chicos, después de verla tantas veces y después de haberla visto ya se viene en el juego ya directamente en el personaje, ya jugando y todo ese rollo la verdad es de que me ha gustado bastante lo que es la skin y ahora que ya uso más a lo que es Anvil pues bueno, siento que igual me hubiera gustado podérmela haber comprado en su momento pero pues bueno, lamentablemente pues no lo tengo además de que, pues estoy 100% seguro que más adelante la van a volver a poner y espero que así sea, que le sigan dando rotación ya se viene a la tienda para podernos hacer de las skins que pues bueno, no nos pudimos hacer de ellas en su momento así es de que, por 1200R dolarucos, te puedes hacer de la skin de Anvil que se llama Chacal Nevado, que la verdad ya estando en el juego se ve súper chulísima chicos la verdad está muy muy buena y pues bueno, también han puesto lo que es la skin de Dima que pues bueno, esta skin también ya tiene un buen rato que la pusieron y que les había comentado que la verdad es de que me gustaba también muchísimo la skin pero en ese momento creo que me había comprado otra cosa así es de que, pues bueno, si no la pudiste comprar en ese momento ahora la puedes volver a comprar mis queridos confitones y pues bueno, esto era lo que yo estaba esperando y esto era por lo cual no quería gastarme mis R dolares porque sabía que iban a volver a poner de nuevo lo que era esta maldita skin que me encanta de B y pues bueno, lamentablemente, pues no me la puedo comprar así es de que, pues ni modo, espero algún día la vuelvan a poner otra vez y me la pueda volver a comprar, ok así es de que, pues bueno chicos, ahí está por 1500R dolarucos te puedes comprar lo que es la skin de B que la verdad está chulísima chicos la verdad la skin de B está chulísima así de que, pues bueno, este es tu momento para volverla a comprar o bueno, en este caso para la gente que no la pudo comprar este es tu momento de poderla adquirir y bueno, tenemos de nuevo lo que es el traje aéreo que se llama kawaii que fue el primer traje aéreo que sacaron en la tienda lo cual, pues bueno, creo que tiene un gran sentimiento porque fue el primerito el primer skin, el primerito que sacaron ya sea bien en la tienda o en la primer tienda después de haber pedido tanto que ya metieran skins y todo eso pues metieron la tienda y fue el primer skin para lo que es el traje aéreo y por 1200R dólares que bueno, ya como siempre lo repito pues ya saben que yo no soy de este tipo de skins así de que, pues bueno, yo soy más de skins de armas que de cualquier otra cosa así de que, pues bueno chicos allí está de nuevo con la rotación por si no lo obtuviste en su momento bueno, pues ahora lo puedes volver a comprar muy bien y pues bueno, seguimos con lo que es lo mismo de lo que es el skin de Dr. Disrespect que pues bueno, de alguna manera todavía está ya quitaron lo que es las skins de 100 tips ya las quitaron así de que, pues bueno, eso ya no las puedes obtener y pues bueno, no sabemos cuánto tiempo más vaya a estar lo que es la skin del Dr. Disrespect así de que, pues bueno estamos en lo que son las ofertas por tiempo limitado bueno, en este caso ofertas por tiempo limitado y es que han puesto esta maldita skin chicos que la verdad me encantó un montón y no me alcanza me encantó un montón y tampoco me alcanza señores tampoco me alcanza para poderme lo que para poderme comprar lo que es esta skin pero ni modo cuesta 700R dólares la verdad está chulísima a mí me encantó de por sí me encanta el azul chicos a mí en lo personal me encanta el azul y la verdad es de que se ve muy muy guapa la verdad se ve muy guapa y pues bueno, si me hubiera alcanzado me la hubiera comprado en este preciso momento pero pues bueno en la tienda anterior me la pasé comprando que la verdad en la tienda anterior las cosas que me compré la verdad es de que o sea, literalmente literalmente no me arrepiento de haberme las comprado chicos la verdad no me arrepiento de haberme comprado lo que me compré en la tienda anterior así es de que pues bueno, ahora tenemos lo que es esta skin que por 700R dolarucos puede ser tuya puede ser tuya perro así de que pues bueno tenemos lo que es esta nueva emoción vale esta nueva emoción que se llama 1, 2, 3 y patada entonces pues bueno la verdad es que a mí esta emoción literalmente no me gusta literalmente así como tal no me gusta pero es que la skin se ve ay padrino la skin se ve súper genial chicos a mí me encanta la skin literalmente me encanta un montón la skin pero bueno este baile cuesta 400R dólares así de que pues bueno si lo quieres ahí está y pues bueno también otra de las cosas es de que volvieron a poner ya se habían lo que es este vale volvieron a poner lo que es el knockout de hecho si se dan cuenta de hecho si se dan cuenta tiene la posición de la guitarra de la emoción de la guitarra chicos entonces yo pensé que era la de la guitarra dije pero por qué la de la guitarra dice que no la tengo pero no resulta que es otra resulta que es otra emoción así de que pues bueno ahí está tenemos lo que es la emoción del knockout vale que ese yo también ya pues ya lo tengo y la verdad está bueno de verdad de repente así como que está muy buena la emoción cuando le ganas un equipo y ya wey ya tan tan se acabó así de que pues bueno este la verdad no recuerdo pero creo que también estaba como en 200 o 300R dólares la verdad es que no me acuerdo muy bien tenemos lo que es el sprite que volvemos a lo mismo literalmente pues bueno yo no compraría o no gastaría en un sprite vale que tenemos tanto lo que es la cara triste de lo que es glitch vale tenemos la cara triste de glitch por 300R dolarucos y también tenemos la cara feliz obviamente en sprite de glitch lo cual también se me hace muy muy así como que igual le pudieron haber puesto con reputación pero bueno obviamente dinero dinero aprende algo dinero así de que pues bueno ni modo ahí está y por último chicos tenemos lo que es el patrón de oro que era sobre bueno obviamente las skins que yo les había comentado o que ya les había yo mencionado anteriormente que ya se habían filtrado vaya no que se habían filtrado lo que eran las posibles skins en ese video así de que pues bueno ahí lo estamos viendo chicos es la skin esta que pues bueno obviamente que estaban bañadas en oro y todo este rollo entonces bueno si las quieres comprar pues cuesta 700R dolarucos pero yo la verdad estoy súper feliz con los skins que me compré en la tienda pasada para las armas cuerpo a cuerpo que ya les había yo comentado la verdad estoy súper feliz con esas con esas skins de arma cuerpo a cuerpo la verdad a mi me encantaron y no me arrepiento de haberme las comprado así de que pues bueno chicos literalmente eso es todo lo de la tienda vale eso es todo lo de la tienda señores así es de que pues espero que me dejen aquí abajo en los comentarios cuál es su opinión cuál es su digamos su reacción acerca de todo esto que están dándole rotación ya sea bien a lo que es la tienda que pues bueno obviamente así como que nada más publican de repente algo nuevo o ya sea bien que vuelvan a publicar todo lo que ya habían publicado anteriormente por una parte yo siento que está chido ya que hay cosas que para lo mejor no me pude comprar en ese momento y me las puedo comprar ahora como la skin de mi que no me alcanza así de que pues bueno señores yo soy un youtuber pobre yo soy un youtuber pobre así de que pues bueno chicos espero que les haya gustado lo que es el videito espero me puedan apoyar con ese like todo rico lindo que ya saben que se agradece un montonazo y me ayuda a llegar a más people y me ayuda a crecer en este en esta plataforma chicos en esa plataforma del maldito inframundo así de que pues bueno chicos ya saben me pueden que se me lengua la traba ya saben chicos pues bueno ahí me gustaría leer sus opiniones así de que pues bueno yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay videito o directito que ya saben que mis directitos los hago casi todos los días el link aquí abajo en la descripción y pues bueno obviamente chicos obviamente ya saben cuídense mucho pasenla chido besitos un alga derecha yo soy el chavid y nos vemos hasta la próxima adiós chau